Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. ¿Me encuentro con? Niña Sabina. De acuerdo. ¿El día de hoy qué actividad estamos realizando? Estamos realizando una actividad en donde estamos dándole la encoderación a las mujeres para que podamos seguir participando en actividades políticas donde podamos dar más de lo que hemos dado. De acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad el día de hoy? La actividad del día de hoy es integrarnos, apoderarnos y apoyarnos para seguir adelante dentro de los procesos políticos. ¿La importancia que tiene una mujer en los temas de participación? Es muy importante que la mujer tenga, es muy importante que la mujer esté dentro de las participaciones ya que la mujer edifica, la mujer construye, la mujer ayuda, la mujer crea los hijos y hace hombres de bien. De acuerdo. ¿Qué cargo ocupas en la región que tú vienes? ¿Qué cargo tienes? El concejal. De acuerdo. ¿Y ser líder política en tu región, en el país, es fácil? Es difícil. ¿Cuál es lo más difícil que te ha tocado y por qué? Es difícil por el machismo, por el machismo y por la desigualdad. ¿Cómo contrarrestar eso en la sociedad colombiana? Se contrarresta primero con la educación primaria, enseñarle a nuestros niños el respeto y el valor que tiene la mujer. Y mostrarle a la sociedad general que las mujeres sí podemos, que las mujeres podemos tener la valentía y la gallardía de poder ayudar y construir un mejor país. Un mensaje a la líder social, a la líder comunal, a la mamita que está en la casa, que te está viendo, sobre la importancia que ustedes tienen en la sociedad. Nosotros somos muy importantes porque nosotros como mujeres damos la vida y les invito a que traten de mejorar su vida, a que estudien, a que se eduquen, a que tengan retos, que quieran instruccionar la parte política, háganlo. Hay que ser atrevida, hay que ser agresiva para poder llegar a un buen éxito. Hay que seguir adelante y les invito a continuar luchando por la crianza de nuestros hijos, por un mejor país y para un mejor vivido. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compárselos sus videos en YouTube y seguiremos acompañando a nuestras bellas mujeres en el país. Muchas gracias.